Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy voy a contar unas cuantas cositas. La primera es que voy a cambiar el nombre del canal para darle una nueva visión, siguiendo, haciendo lo mismo, pero reestructurando un poquito las cosas. A partir de ahora se llamará la burbuja de Sispila. La burbuja es porque es el pequeño espacio donde puedo estar en mi mundo, haciendo lo que me gusta. Y Sispila, bueno, porque es mi nick, simplemente. Voy a seguir haciendo resúmenes de películas, pero esta vez con algunos cambios. Voy a exponer curiosidades de las mismas, hablaremos del elenco y nos vamos a introducir algo más dentro de ellas. También jugaremos algún juego relacionado, ya sea de alguna película o de aspecto cinematográfico. Y para inaugurar esta nueva era vamos a ver un trailer de una película que no existe. Algo que sería muy interesante de ver dentro trailer.